Es tanto el tiempo que espero con ti ¿Cuánto estás tardando en llegar? Más de mil cigarros nerviosos fumé Y no pude ni ansias calmar Las luces que impiden tu auto pasar Parecen quererme matar Quedo tan triste esperando, cansado Sufriendo hasta no poder más No sé por qué el tiempo no corre ¿Será que me hicieron parar? ¿Se me ha ponado cruel que no deja? A mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando Tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando Sufriendo, soñando Ya no puede ser Yo ya no sé lo que tengo que hacer Es tan grande mi aflicción Hasta que un día ya no poder más Y pierda alguna vez la razón A veces no sé ni siquiera quién soy Mi tormento no tiene fin Quiero olvidar más No puedo, es más que un castigo Tan solo sufrir No sé por qué el tiempo no corre ¿Será que lo hicieron parar? ¿Se me ha ponado cruel que no deja? A mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando Tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando Sufriendo, soñando Ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre No sé por qué el tiempo no corre ¿Será que lo hicieron parar? Semáforo cruel que no deja A mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando No poder seguir esperando ¡A mi amada por fin widely lamري jätte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por burucky! ¡Suscríbete al canal!